¡Suscríbete al canal! Sé muy bien de dónde vengo y hacia dónde voy Tienes presión de corazón Sinceridad es lo que traigo en mi canción Toma matón, bebe de mi cucharón Sé muy bien de dónde vengo y hacia dónde voy Revelación es lo que traigo de la cruz Dando vista a los ciegos pa' que tengan luz No quiero que nadie se pierda en el azufre Este mensaje diriquito para todo aquel que sufre Para mi gente de los caceríos Los que buscan la paz pero están en lío Los que se encuentran solos también vacíos Vengan ya a Jesucristo y beban de su río Tengo lo mío porque en Dios siempre confío Cuando me ataca el enemigo lo dejo frío Como una marioneta yo lo manejo Fue la palabra mi consejo pa' llegar a viejo Estoy confiado en roca firme estoy parado Yo que mil veces he caído, mil veces me he levantado No me señales, mejor es que tú tú piques ¿Acaso tú nunca has fallado pa' que me critiquen? Yo que lastiman con su expresión Aprendo a Jesucristo a dar perdón Sigo pa'lante, siempre algo diferente Este mensaje diriquito pa' toda mi gente Mi expresión de corazón Sinceridad es lo que traigo en mi canción Toma matón, bebe de mi cucharón Sé muy bien de dónde vengo y hacia dónde voy Mi expresión de corazón Sinceridad es lo que traigo en mi canción Toma matón, bebe de mi cucharón Sé muy bien de dónde vengo y hacia dónde voy Lo traigo es flow para que se sienta Palabra que te atienda y te alimenta Tengo mi ciencia, sabiduría en esencia Conocimiento de su palabra y de su presencia Este es el ritmo que me identifica De Costa Rica te lo traigo Aplica, aplica, toma, mastica Canto lo que significa Soy el maestro que tu examen te califica Ya vengo duro, te lo aseguro Y si vienes contra mí, chocarás contra un muro Mi nombre es Play, inspirado por el rey En el último atunto es lo que toco otra vez Mi expresión de corazón Sinceridad es lo que traigo en mi canción Toma matón, bebe de mi cucharón Sé muy bien de dónde vengo y hacia dónde voy Mi expresión de corazón Sinceridad es lo que traigo en mi canción Toma matón, bebe de mi cucharón Sé muy bien de dónde vengo y hacia dónde voy Mi expresión de corazón Sinceridad es lo que traigo en mi canción Toma matón, bebe de mi cucharón Sé muy bien de dónde vengo y hacia dónde voy Mi expresión de corazón Sinceridad es lo que traigo en mi canción Toma matón, bebe de mi cucharón Sé muy bien de dónde vengo y hacia dónde voy Esta expresión es el agradecimiento que yo le doy a Dios Por permitirme expresar lo que siento y lo que pienso Porque es necesario el buen mensaje Pues no todo es necesario que sea comercial Es necesario que las cosas vayan dirigidas a su punto Y punto